Música Nos hallamos como defendernos con nuestros hijos para la escuela Nos hallamos como bañarnos, no tenemos nada de agua Necesitamos el tanque de agueducto que se inaugure lo más pronto posible Porque estamos pasando trabajo Que vengan, que vengan y que traten de poner en funcionamiento el tanque Que lo necesitamos, no tenemos agua Nosotros como comunitarios le pedimos a Wellington Arnó Pues peden auxilio del sector La Cruz, Santa Rosa, La Colina Además todos estos sectores incluyendo hasta el sistema cloacal Que en estos sectores algunos no han Estamos pidiendo a él que hemos observado que en otra provincia Ha estado trabajando que venga la provincia de Sanchez Ramírez La nevera mía tengo yo que desconectarla porque no me trabaja para nada Cuando prendo un bombillo tengo que apagar el bombillo para ella poder arrancar Y tengo que desconectarla porque también se me daña todo Estamos esperando a que vengan en auxilio de esta comunidad No, 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 no Gracias.